Yo confío en Jesús que tiene el control Mis problemas se los dejo en su mano En un culto me dijo todo batacul Solamente confía en mi ful Yo confío en Jesús que tiene el control Mis problemas se los dejo en su mano En un culto me dijo todo batacul Solamente confía en mi ful Jesús tiene el control Hoy no me voy a preocupar más Jesús tiene el control Hoy me dijo que todo va a salir bien Jesús tiene el control Hoy no me voy a preocupar más Jesús tiene el control Hoy me dijo que todo va a salir bien Me estás diciendo que todo está bien Te estás diciendo que todo está bien Te estás hablando que todo está bien Te estás diciendo que todo está bien Me estás diciendo que todo está bien Te estás diciendo que todo está bien Tú no entiendo qué es lo que vamos alguien Me está diciendo que esto está bien Me está hablando que esto está bien Me está diciendo que esto está bien Tú no entiendo qué es lo que vamos alguien Yo confía en Jesús que tiene el control Mis problemas se los dejo en su mano En un culto médico de Batacul Solamente confía en mi función Yo confía en Jesús que tiene el control Mis problemas se los dejo en su mano En un culto me dijo todo va a estar cool Solamente confía en mi corazón Jesús tiene el control hoy No me voy a preocupar más Jesús tiene el control hoy Me dijo que todo va a salir bien Jesús tiene el control hoy No me voy a preocupar más Jesús tiene el control hoy Me dijo que todo va a salir bien Jesús tiene el control Refrende la tormenta y sale el sol Me cuida y protege de los ataques del sepol Ya no te es tomando panadol Y deja de esconderte en la calle con drogas y alcohol En mi vida he sentido su abrazo Controlo a mi esposa en sus dos embarazos Una niña y un niño, tremendo detallazo Yo solo confié y a su pueblo le hice caso Las deudas y enfermedad le causan estrés Y peor si siguen subiendo los interes Estás enfermo y la cita te la dan pa'l otro mes Pero con Cristo tú te sanas de una vez Estás cansado, cargado y desesperado Hablas con Jesús, Él te dará la mano No te jales el cabello hermano Si sigues a Cristo te sentirás liviano Jesús tiene el control hoy No me voy a preocupar más Jesús tiene el control hoy Me dijo que todo va a salir bien Jesús tiene el control hoy No me voy a preocupar más Jesús tiene el control hoy Me dijo que todo va a salir bien Glory to God You're a white Spirit in the record Spirit in the familia This is what Who cares That's what You're a white You're a white You're a white Dirigiriiriiriiriiriiriiriiriiriiriiriiriiriiriiriiriiriiriiriira